Hay como mucha ignorancia, ¿no? Pese a lo que digo en mis videos, siguen tratando de decir que soy kirchnerista, que soy esto, que soy el otro. Estoy... llevo años diciendo... están todos ejerciendo la corrupción porque no quieren izquierdas y siguen de esa nata, ¿viste? Es como muy fuerte, la ignorancia puede más que todo, parece ser. Bueno, yo tengo una ideología de izquierda, soy marxista, hay muchas formas de marxismo, hay muchas. En algunas cuestiones soy dialéctico, en otras no. No sé. De todos modos, como siempre, para opinar hay que conocer de qué se habla. Para conocer de qué se habla hay que ver evidencia, hay que ver trabajo, hay que ver muchas cosas que bajo censura no se pueden ver. Entonces, como acá sí es muy fácil saber qué es primero, si el huevo o la gallina, está muy claro que yo pongo los huevos, porque tengo huevos, y hay un montón de gallinas que salen corriendo de toda obligación de generar libertad de expresión. Y que su pluralidad de voces sea resumido y reducido a que no haya otra voz que no sea una monocorde. Esto es muy interesante, muy interesante. Es verdad, la ignorancia es más fuerte que muchas cosas. Y también es verdad que los medios trabajan para que el pueblo sea cada vez más y más ignorante. Y hacen un gran trabajo, porque realmente se esfuerzan muchísimo. Gracias.